Bueno, estamos iniciando la obra de Cratología del día 8 de agosto, continuando con los temas anteriores que vivíamos desenvolviendo, que trataban sobre la influencia mental. Ya vimos que existen grandes personajes en la historia que pueden ser llamados de mentalistas poderosos, gente que treinó para desenvolver ese poder y atingir individuos o atingir masas de individuos. En las hablas anteriores, desenvolvemos un poco el tema de Messi y Hitler, como un personaje que treinaba eso a nivel de masas, y existe farta documentación y libros que tratan sobre ese tema. El problema es que la mentalidad que se tiene hoy es que esto está asociado solo a ciertos individuos en el corral de la historia. Parece que nadie se pregunta si Moisés no tenía un cierto poder mental atribuido a Dios. Cuando en realidad vemos que Moisés le tiró de Egipto un pueblo y lo llevó al deserto y lo mantuvo en el deserto durante más de 40 años con una falsa promesa de una tierra prometida que sólo sus hijos y nietos llegaron a la tierra. ¿Por qué digo eso? Porque hoy sabemos que el promedio de vida de las personas que vivían en Egipto o en el deserto en aquella época era de 40 años. Entonces, todo lo que Moisés dice y prometió no fue verdadero, podemos decir así. Claro que algunas personas pueden justificar y decir no, él estaba creando una nueva identidad, un pueblo que hasta hoy se preserva. Sí, pero no fue verdadero y indució todo el pueblo a quedarse en Egipto de muchas formas y de muchas maneras. Cristo también realizó milagres. ¿Cuántas personas que no conocemos en la historia tal vez influenciaron las poblaciones y las masas con los poderes de su mente? Tal vez sea mucho más de lo que ustedes se imaginan. Con eso no estoy tirando el valor de ustedes, las cualidades de Cristo, de los grandes líderes o de los grandes aparentes messías que vinieron al mundo proclamando una nueva era. Simplemente estoy diciendo que todos nosotros podemos ser influenciados por personas muy más de lo que ustedes imaginan. Entonces, digamos que en casa aparece una figura posesiva y dominante de un padre o de una madre que no permite desenvolver la carga afectiva de su hijo, desenvolver su individualidad y su identidad y eso destruye ese hijo transformándolo muchas veces en un esquizofrénico, un paranoico, etc. Entonces, no es una cosa que uno no encuentre el universo que nos rodea. ¿Cuántas veces atendí mujeres que se relacionaban con hombres psicopatas que eran inducidas a cometer actos? No estoy hablando de actos, son inmorales, crímenes. ¿Cuántas personas están presas por seguir la influencia de otras personas? ¿Cómo podemos decir que un deprimido no transmite su depresión dentro de un núcleo? Y eso lo vemos claramente. Si una persona está deprimida, muchas personas se deprimen. Entonces, ciertas fuerzas se transmiten, se contagian. Para los antiguos egipcios la depresión era una enfermedad que se contagiaba en la familia, después en la estructura social en la cual se le evidenciaba y todo tiene a ver con la mente. La mente y la energía que la produce. La energía vital de cada individuo. En la aula anterior hablamos de que se usaba para hacer brujanías y trabajos de influencia sobre otras personas. Unas y cabellos. Todo el mundo sabe que se usan cabellos, unas, objetos de la persona y todo el mundo sabe que eso tiene la energía de la persona. Para los egipcios antiguos era mucho más serio. Ellos entendían que las uñas y cabellos crecen después de la muerte y, por lo tanto, tienen una energía vital que se preserva durante muchos meses después de la persona existir. Entonces, ellos entendían que cabellos y uñas podían ser elementos de transmisión de una energía. Al punto que diría que a veces la cura con las manos tiene mucho a ver con la aceleración de la energía a través de las uñas. Y podemos decir, como era una creencia antiga y hasta pocos años atrás vemos, como mostré en la aula anterior, la propia SA de Hitler y la SS cubrían sus cabellos y sus manos con luvas para no tener influencia de las terceras personas. Y a la vez mantener un campo unido. Todos pensando la misma cosa. Todos cometiendo los mismos crímenes. Todos justificando su propia locura. Es decir, la energía de una influencia de Kant o una influencia mental o un campo electromagnético enorme puede tirar a conciencia individual. Puede hacer que toda la racionalidad de ese individuo, toda su cultura y toda su educación desaparece. Y él cometa crímenes atroces, inexplicables e inaceitables. Atribuidos a quien? A un demonio. Ni a un demonio. Las cosas que los hombres hicieron y están haciendo aún hoy no tienen un sentido lógico y racional. Y digamos que moralmente no tienen fundamento ni uno. No tienen un conceito religioso que fundamenta la locura que existe aún hoy. Si hablamos de la Segunda Guerra Mundial estamos hablando de pocos años atrás del proceso evolutivo de la civilización. Entonces no podemos negar que existen mentes que se unen para cometer crímenes, tener poder dentro de núcleos o de países. Mienten, enganan y manipulan estructuras que pueden ser estructuras de trabajo, núcleos que siguen funciones de trabajo, núcleos que tienen funciones empresariais y lucran de una forma u otra haciendo promesas como la que Moisés hizo. Vamos para una tierra prometida. Una tierra fantástica. Es decir, una tierra en la cual ustedes, trabajadores, van a tener mucho más derechos de los que tienen hasta ahora. Y hasta ahora están siendo explorados. Los empresarios no van a pagar tantos impuestos y no van a tener más problemas con los procesos trabajistas. Promesas que se usan para manipular núcleos que tienen ciertos problemas, mas que en realidad los que quieren conquistar el poder inducen una mentira y las personas terminan acreditando, justificando, aceptando, aunque eso trascienda la lógica racional de un proceso evolutivo, económico y social de un poco. Entonces, la influencia mental existe. Y claro que existe. Estamos viviendo esto a diario. Constantemente nos están bombardeando con propaganda queriendo nos vender cosas. Muchas veces usted va a ver un abogado con un problema y el abogado lo quiere convencer de que él tiene la solución a hacer un problema cuando ni él sabe si puede resolverlo. Muchas veces va a un médico que le da un remedio que ni sabe si está funcionando, solo quiere convencer de que él es bueno y que usted va a encontrar una solución a través de lo que él le está dando. Todo el mundo influencia, todo el mundo, de una forma u otra, queriendo convencer, mostrar que puede ser el hombre más amoroso a la mujer más querida del mundo. Todos nos influencian. Y no era diferente de la cantiga cultura egípcia en la cual muchas mujeres limaban sus uñas y botaban eso en vinos y en cervejas, ese que se misturaba con álcool. Ese pó de uñas se misturaba con álcool y daba a los hombres o a las mujeres para que cuando la persona tomase ese líquido, esa energía de la persona que estaba haciendo ese remedio, llamemos, porque en realidad no deja de ser una fórmula de inducir al otro a algo que puede ser para el bien o para el mal. En realidad, yo hice experiencias en una época con eso y fue extremamente interesante el resultado que yo tive. El problema es como una arma, es exactamente igual que una arma. Lo que se puede usar para defender o puede usar para destruir. Por eso que debería existir un control moral en ciertas cosas. Sí. Cuando vemos, ah, conocimientos místicos e iniciáticos deben ficar en grupos fechados que tengan una conducta rígida, una moral estricta y que sirvan solo para el bien. Bueno, en el momento en que uno usa para uno, ya existen intenciones personales. Ya deja de ser un bien para la comunidad y empieza a ser un bien para el individuo. Ya vi grupos de mazonería que solo quieren tener poder. Vi grupos de Rosacruz que se arrancan los ojos entre ellos por tener un espacio a más o menos o discutir fórmulas de conocimiento. Es decir, ¿cómo podemos exigir una moral en personas que nacieron en este mundo presas a una serie de leyes y de principios de las cuales ellos mismos ni las formularon? Leyes que fueron feitas para preservar el poder. Entonces, es complicado cuando estoy hablando esto porque algunas personas dicen que algunos conocimientos no deben ser dados al pueblo. Sí, así se mantienen dentro de un núcleo que tiene el poder y el pueblo sigue siendo manipulado. Creo que no todos pueden tener el poder y el poder debe ser circular en este proceso. ¿Qué es lo que acontece cuando alguien se quiere mantener el poder? Con el correr del tiempo el poder muda y eso es una ley que uno debe aprender y debe entender. No se puede generar odio de dominio porque a Roda gira y el que está ahí abajo mañana sube y ejerce el poder en función de cómo fue ofrecido a él. Si fue oprimido, él le va a oprimir. Entonces, tenemos que aprender a dividir los conocimientos en todas las áreas y crear una conciencia y una moral que sirva para acompañar a todos. Entonces, creo que en una época atendía personas que tenían problemas con sus namorados o sus namoradas. Es decir, personas que lidaban con drogas, con algo. Entonces, en muchos casos, no me lembro cuántos, pero en muchos casos, yo fui ver resultados fantásticos cuando eso fue hecho en ese sentido de servir, de ayudar, de ayudar a otra persona, aquella persona que usted ama. Entonces, me lembro de algunas mujeres que limaron sus uñas, botaron en aquellas garrafas pequeñas que se ven en algunos hoteles, en aviones de coñac y dejaron durante unos 60 días. Y después, empezaron a dar una gotilla en los platos, en el café, en las bebidas que sus maridos tomaban con un pensamiento fixo. Para de te destruir, para de fumar, para de te drogar, para de beber. Y el resultado de eso fue increíble. Y cuando es que vemos un gran resultado, cuando aquel que hace el remedio, aquel que prepara el pocillo de uñas, lo bota en el alcohol, él consigue no fumar. Yo no fumo. Yo tengo energía para no fumar. Yo tengo energía para no beber. Yo tengo energía para no me drogar. Entonces, estoy pasando esa energía, esa fuerza que tu cuerpo, tu campo, tu cá no tiene. La persona vive, y es mucho más que un floral, porque en la homeopatía el remedio es usted, su deseo, su voluntad, su energía. Toma esto para estudiar. Toma esto para crecer. Toma esto para seguir lutando. Toma esto para enfrentar tu enfermedad. Entonces, lo que podría ser llamado de bruxaría, se puede transformar en un remedio. Quiere decir que usted puede ser el mejor remedio para las personas que usted ama. Algunos dirán, eso es una influencia de la mente sobre el otro. Bueno, claro, no va a gastar en un laboratorio. Es decir, eso no va a gastar en la consulta médica, no va a gastar en remedio. Simplemente va a gastar el amor de los otros en usted. No estoy hablando de Dios, de fe, estoy hablando de que nos podemos ser el remedio de nosotros mismos. El remedio que nos permite vivir mejor, convivir con las personas que nos amamos de una manera sabía, sin la influencia destructiva que esa persona tiene y transfiere para su casa, para el trabajo, para la comunidad. Entonces, eso se usaba en Egipto, era una forma de unir una aura con otra aura. Sí, la energía de mi cuerpo, las uñas, los cabellos. Só que eso se usaba con las uñas. Los cabellos también se usan en un proceso de influencias. Por eso dije que los sacerdotes egipcios, los faraones, se rapaban, cubrían la cabeza. Todas las cosas importantes que nos tenemos que entender. Para los egipcios existía un K y ese K influencia todos los Ks. El faraón tenía un K de un Dios. Es decir, el poder de influenciar la mente de todo un grupo, de todo su país, su mundo. Ellos tenían eso claro. Nos fuimos tirando eso, sí, pero no podemos tirar los libros de medicina egipcia que nos dicen, justamente, que la influencia de los Ks puede nos enfermar. Entonces, es un hecho. No es solo Wolf Messing, Rasputin, Hitler. Cada uno de ustedes tiene un Messing, un Rasputin y un Hitler del lado el día entero. Só que no se dan cuenta. Ligan la TV y vengan la propaganda en Estados Unidos, vengan la propaganda en Brasil de gente que nos quiere influenciar, influenciar y convencer de que él merece el poder para él resolver sus problemas. ¿Cuántas veces vieron que eso es una piada? Bueno, todo el mundo sabe que una piada es un problema, que uno no puede acreditar en la idea de que las mentes pueden se influenciar. El Ks, la energía de esas personas, llega a nosotros y de ahí los fenómenos de saber quién va a llegar, el pensamiento de uno y del otro. Y muchas veces, en un proceso de consultorio, sentir antes que la persona fale lo que va a decir y a veces decir a la persona lo que realmente piensa sobre sí misma. Entonces, esta comunicación existe, solo que puede ser usada para el bien o para el mal. Y, generalmente, el hombre la usa para desarrollar su poder, desarrollar sus miedos, sus carencias y superar el otro. Una cosa que existía en Egipto y que quiero dejar clara en esta aula. Tienen segredos de cómo se isolar, de cómo se purificar. ¿Por qué? Primero que ellos acreditaban en esos factos, sabían que eran verdaderos, podían influenciar personas y de ahí que mantuvieron una cultura y una civilización durante cinco mil años como ninguna otra en la historia del hombre hasta ahora. Entonces, uno de sus segredos era justamente limpar todo su cuerpo y recarregar energías y ampliar su carne. Y eso es donde se hace. Yo ya hablé otra vez que es importante el baño de mar, las montañas, pero nada, nada es más importante que los desertos o las areñas. Es interesante ver que en un deserto un cachorro no puede rastrear un rastro de una persona. No tiene cómo. En las areñas también no tiene cómo. Para los egipcios, el deserto es la muerte. No tiene vida. Entonces, no tenemos otras auras. No tenemos otras energías que dispersen nuestra energía. Cuando usted entra en un deserto durante 30 o 40 días, la aura de usted se compacta, se limpa y se purifica. Más existen métodos que los propios faraós usaban, que era enterrarse en las areñas en el deserto, deitado, en la posición de olear o nacimiento del sol. Es decir, los pies para el lado del nacimiento y a cabeza para este o este. Entonces, en esa posición enterrado a unos 10 centímetros debajo de la areña, la cabeza fica de fuera con algo que cubra una cierta distancia y alguien que nos va dando agua durante el periodo de desintoxicación energética que nos estamos haciendo y corporal. Porque ellos hacían un duplo trabajo en esa purificación. Tomar agua de una forma casi constante, en cuanto el sol atingía la areña entre las 9 y las 10 de la mañana. Y primero pasaban un óleo en el cuerpo, después deitaban, después botaban la areña por encima, cubrían la cabeza, pero no la cabeza con areña. Y alguien daba agua para evitar la deshidratación. Entonces, ¿qué pasa? El sol se filtra a través de la areña. Y la areña tiene miles y miles de cristales, microcristales, que al recibir el sol vibran. Y eso produce la deshidratación de los líquidos en la medida que va liberando el líquido, como si fuera un sal. Entonces, el cuerpo va se limpando y se cargando de energía solar. Algunas personas dejaban el plexo solar en un pequeño espacio abierto a la altura del umbigo. Entonces, ¿qué que nos vemos? Que existían formas de un hombre se limpar de la influencia energética que nos llega a diario. Todos los días estamos siendo cargados por la influencia de pensamiento de otras personas. Y eso, vos dirás, ah, eso no es importante. ¿No se imagina la cantidad de personas que ya tomaron chá de calcina? O chá de cueca. Es decir, la idea de pasar la energía de uno para el otro, para que el otro haga lo que yo quiero, o que otros quieren, es antiguamente. Todo el mundo sabe que eso se hace. No estoy hablando solo chá de calcina, hay otros chás con otras connotaciones que también son corporales, de fluidos corporales que las personas toman. Claro que existe una troca de fluidos corporales constantemente en las relaciones íntimas de las personas, pero eso también mistura esas emociones. Cuando las personas se aman, eso no es un problema. Eso aprofunda la relación, la comunión entre dos seres que se aman. Entonces, en la aula de hoy yo quería pasar esas ideas, que entiendan y cada vez que aprenden algo o entienden algo, no es para solo pensar en la forma de manipular a nosotros. Piensen en una forma de tener una vida mejor con las personas que nos rodean, de servir a esas personas. Si nos ayudamos a las personas que nos rodean, ellas nos van a permitir vivir en un mundo mejor. Que es lo que realmente queremos. El egoísmo, los miedos, las necesidades que tenemos después que fuimos educados dentro de grandes mentiras. Y esas frustraciones muchas veces nos llevan a actuar de formas monstruosas. Vivimos una gran mentira y la reacción a esas mentiras es una reacción violenta. Que tenemos a diario con las personas que nos rodean, sin darnos cuenta de eso. Bueno, por hoy entonces dejamos esta aula y volveremos en la próxima semana. Muchas gracias a ustedes.